Hola, me llamo Christos Basis, soy arquitecto urbanista, la licenciatura de arquitectura, la carrera la estudié en Grecia, en la Universidad de Tesali, en la ciudad de Boulos, y terminando de ahí llegué a México y realicé estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, llegué hasta el doctorado para estudios de urbanismo, a la escala urbana. Entonces, este perfil de arquitecto urbanista es el que rige también mi actividad profesional, para decirlo así. He participado en proyectos urbanísticos, he participado en proyectos arquitectónicos, entonces, aquí trabajando, ¿no? Tanto en Grecia, antes de llegar aquí a México, como aquí. Y ya para hablar del tema que les interesa, del proyecto terminal, pues ya saben que se divide en tres momentos, ¿no? Antes que todo, quisiera decir que el tema es libre, el tema es libre de escoger por cada uno de los alumnos. No tengo ningún problema, por supuesto, hay que checar y hay que ver si llega al nivel de complejidad de un proyecto terminal. Y en los tres tiempos de los tres trimestres que dura, el proyecto se divide de tal manera, ¿no? En el seminario de investigación, lo más importante, yo creo, es reflexionar y concientizar un poco nuestro trabajo como arquitectos, más como arquitectos que salimos de una universidad pública, ¿no? La sociedad, la ciudad, el ambiente demandan de otras miradas. Y nosotros, como constructores del hábitat, tenemos que empezar a reflexionar sobre estas miradas. No nada más que dar a lo que ya se está haciendo, ¿no? Sino empezar a crear nuevos paradigmas. Empezar a reposicionar la arquitectura y su diálogo con el ambiente, con el sitio, con la sociedad y con todos los demás elementos los cuales nos nutren como arquitectos, ¿no? Entonces, ahí lo muy importante, en un primer momento en el seminario de investigación, es crear los conceptos genéricos de la arquitectura a realizar, ¿no? Tenemos la sociedad, tenemos el sitio, tenemos la tipología, el programa arquitectónico, tenemos el ambiente público, el ambiente privado, y todos estos nos crean dualidades sobre las cuales, en un primer momento, tendríamos que reflexionar sobre cómo la arquitectura da respuesta a estas dualidades, ¿no? Ahora, las respuestas, las decisiones conscientes de un arquitecto al momento de proyectar, yo creo que son las que arman un concepto, ¿no? Un concepto no es una onda formal que me va a surgir cuando yo estoy durmiendo o cuando estoy mirando el cielo o la lámpara, ¿no? Sino es nada más entender, captar los elementos que me rodean, donde tengo que insertar una cierta arquitectura, y tomar unas decisiones conscientes y unas decisiones que, según mi formación como arquitecto, creo que puedan funcionar, ¿no? Entonces, aquí, en este momento, en el seminario de investigación, investigamos todo lo que nos ayuda a proyectar, ¿no? Para decirlo así. Entonces, tenemos puntos como la interacción con el contexto, como la interacción con el medio ambiente, como la estructura urbana donde se inserta cierta arquitectura, ¿no? Y todos estos nos dan pistas sobre qué pasos, qué pasos conceptuales vamos a tener para empezar a crear una cierta arquitectura, ¿no? En proyecto terminal 1, pues ahí sí es visualizar y crear los espacios arquitectónicos, ¿no? Y pensar en cómo una cierta tipología, un cierto programa arquitectónico y un cierto concepto formal, a lo mejor, puedan trabajar en conjunto para crear espacios arquitectónicos de alta calidad, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Y, por supuesto, dentro de todo este ejercicio proyectual, dentro de todo este ejercicio sintético, también pensar en los requerimientos estructurales y de instalaciones, los cuales representan volumen y representan un espacio, ¿no? Para decirlo así, dentro de la arquitectura. Y para proyecto terminal 2, ahí ya entramos a soluciones ejecutivas, ahí entramos a pensar muy bien las formas, la arquitectura, a los espacios que estamos creando, cuáles son las mejores decisiones sobre sistemas estructurales, las mejores decisiones sobre instalaciones, sobre adaptación bioclimática, sobre adaptación bioclimática tanto pasiva como activa, el uso de tecnología, y todo eso para configurar ya en cuestiones reales el proyecto terminal. ¡Gracias!